¿A dónde está Jimena Cirulí que hoy subía fotos en Twitter? ¿Dónde está Jimena? A ver. Muy buenos días, Fame, muy buenos días para todos. No estamos en Jurassic Park, estamos nada más ni nada menos que en Temayquén. Un día espectacular, un calor tremendo. Estamos con Martín a punto de darle la mamadera a un murcielaguito bebé. Miren lo que es eso. Está con una mamá sustituta porque se cayó, parece del nido o algo así. Hubo algunos murcielagos que no reconocen a los bebés y ahora tiene una mamá sustituta y estamos a punto de darle la mamadera, ¿no es así? Exactamente, le estamos a punto de darle de comer. Es un murcielaguito, un zorro volador grande. Un zorro volador grande lo bautizamos Payares Junior. No sé si les parece bien porque no tiene nombre. ¡Qué horror! ¿Por qué es la mamadera? Hay una lechuza por ahí. No es en punto de vista. Está bien, Payares Junior. Igual para la buena es que no le puso Aníbal. Sí, que era un chupasangre. Una barbaridad. No, no, no. Cariñosamente porque es de los murcielagos. Dime la noda. No, 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 no. Le podés poner Aníbal y cerramos el gato. ¿Aníbal? Aníbal. Sí, sí, sí. ¿Aníbal Payares? Bueno. Aníbal Payares. Ah, sale Aníbal. Lo bautizamos como Aníbal. Un pilotazo en contra. Ahí está. Pobre chico. Bueno, ahí ves cómo está. Ay, 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 ay. Igual lo que es que te hablen con ternura. Para mí es una... Está probando la letra. No hay cosa más fea que ese bicho. No seas más... No, no. Este es de los lindos. Porque hay algunos que no tienen nariz. Qué divino. Es hermoso. Es como un perrito. ¿Qué va a ser un perrito? Se lo ve como un cachorrito. ¿No ven que tiene linda cara? Ah, sí. Ahí quiere empezar a tomar la mamadera. En manantiales se me metió. Cuesta un poquitito, pero está tomando. Eso no es de los feos que no tienen nariz. Esta es una especie muy linda de murcielagos. Estos son muy lindos. Ven. No es que son ciegos, sino que ellos ven bastante. Ah, bien. Bueno, contanos, porque la verdad que aquí estamos burros que no sabemos nada. Son murcielagos de día. No son nocturnos. Ellos comen mucha fruta. Está tomando la leche porque es una cría. Quien consume mucho lo que es el néctar que nosotros le proporcionamos. Ay, pero ¿cómo fue? ¿Qué es lo que lo pasó? ¿La mamá no lo reconoció? Lo que sucedió es que justamente la madre lo que hizo fue soltarlo. Es una práctica totalmente natural en la naturaleza. Y lo que hicieron los cuidadores fue, al ver este movimiento que estaba en el suelo, lo trasladaron acá al sector de Núrceri. Ay, mi vida. Ay. Ahí la vemos. Anda practicando, Jimé. Por si te perdiste. ¿Cuánto tienes? Sí, sí. Perdiste la práctica. Miren. Soy yo esta. A ver, a ver. A ver la cancha. ¿No ven? Ahí está. Ay, ay. Acariciado, Jimé. Que acaricien. Cuidado el cuello. ¿Por qué no se lo puede acá? ¿Por qué no se lo puede acá, Cristina? Sí, va a la yugular directo. Como payares. A la yugular directo. A ver. Puede ser que no quiera estar tomando ahora porque ya está arrancando a comer todo lo que es sólido, que son frutas, mucha manzana, banana. ¿Cómo hace para tomar la resta? Ah, ya para abajo. Entonces, nosotros lo que estamos dando ahora es solamente una proporcionada de lo que tendría que consumir. Ah, ok, ok. Ahí está la miel de un poco. Pero ven que de carita es lindo, no sean así. ¿Ven que es muy lindo? Muy bonito, sí, sí. Es bastante... ¿Podemos llevarlo a casa? ¿Cuánto tiene? ¿Dos meses? Dos meses y diez días. Nació el 9 de octubre aproximadamente. Ay, ahí está. Ahí va. ¿Lo ven bien? Sí. Un primer plano maravilloso. Sí. ¿A cuánta temperatura tienen que...? ¿Cómo va a ser en invierno? Porque estos bichos no pueden vivir en pleno invierno. No, en pleno invierno no pueden vivir. Ellos en el recinto de los murciélagos tienen una temperatura constante, así que es alrededor de unos 28 grados. Y la humedad también es muy importante para ellos, está alrededor de unos 80%. Ah, ok. No, es bebito. No, es bebé. Es bebé, ¿no es cierto? Che, tiene lengua. De a poco va tomando. Tiene lengua, paya. ¿Cómo hace para comer cabeza para abajo? Es muy raro, es verdad. Sí, sí, sí. Viste, se parece al que tenía Viviana Canozo, lo sigue teniendo, la negrita, ¿cómo se llamaba? Tila. Se parece a Tila con alas. Es un perro. Bueno, pero parece un murciélago. Se sacamos las alas, sí, bueno, bueno. Es al revés, Tila parece un murciélago y este parece un perrito, Tila. Sí, se parece a Tila. Tila con alas. Ahí va. Hola, Vivi. ¿Qué leche toman? Porque obviamente leche de vaca no toman los animales. No, no, esta es una leche preparada por la nutricionista de la Fundación Temayquén, sí, es una leche que es básicamente para ellos, sí, depende de qué especie sea, es la que nosotros vamos a poder brindarle, sí, la nutricionista se encarga de eso. Ok. Va a estar dejando, sí, al principio cuando llegó sí se tomaba todo, pero ahora como ya está consumiendo sólido, que es lo que ellos van a comer cuando son adultos, va a dejar la mamadera, sí, va a tomar 5 o 6 mililitros, va a tomar. Bueno, vamos un poco más a darle, a ver, dale payares, vamos, no seas así. No, te ponéis en Aníbal, se llama. Ah, bueno, Aníbal. Jime, volvemos en un ratito con otro espécimen. Sí, sí, en un ratito. Dale, acá nos vamos al acuario, al acuario a ver las ballenas gigantes. Buenísimo. Qué lindo. Buscate uno que se parezca a Tempo, pero no a las ballenas, no estoy hablando de... No, 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 no. Un bicho, un bicho en tema y qué. Se está botando risa en el control. Sí, ya no sé, qué maldad todo. Uno que se parezca a Julio Chao. O que se parezca a Matías Alec, que estrena esta noche.